Amigos, ¿se acuerdan de esta película? Siento que si le dieron click a este video, la respuesta es sí. Y es que en 2009, el año en el que se estrenó fue un boom. Y ya sé que voy a sonar super abuelita, pero en ese tiempo todavía existían lugares como Blockbuster, en donde se podían rentar películas y creo que esta fue una de las películas más rentadas ese año. Pero, ¿sabían que personajes como Jake Gyllihal, Jonah Hill y Thomas Hayden Church dijeron no al ahora icónico papel de Alan Gardner, que finalmente sería interpretado por Zach Galafinakis? Además, realmente fue esta película la que ayudaría a lanzar la carrera de grandes estrellas como Bradley Cooper y Ken Jones. Y como no, si se convirtió en una de las películas con clasificación R más taquilleras de todos los tiempos, ganando casi 470 millones de dólares en todo el mundo. Y aunque no lo crean, el primer actor en el elenco de lo que eventualmente se convertiría en The Hangover o que pasó ayer no fue Bradley Cooper o Heather Graham. Es más, ni siquiera fue Zach Galafinakis. Ese honor le pertenece a Ed Helps, quien en ese momento era parte del elenco de la serie de televisión The Office. Y aunque el director de The Hangover, Todd Phillips, no la tuvo fácil seleccionando a Ed, el resto del proceso del casting se volvería mucho más desafiante después de que grandes estrellas como Paul Rudd y Jack Black lo rechazaron. Y después de eso el presupuesto se redujo drásticamente cuando Phillips decidió ir con actores menos conocidos para los papeles principales. Ay, yo no sé qué piensen ustedes pero creo que hubiera sido super interesante ver a Jack Black en la película. De cualquier manera, creo que es más que obvio que la decisión de Todd Phillips fue la correcta. Otros miembros del elenco como Heather Graham y Justin Barta también se beneficiarían de ser parte de la franquicia. Mientras que la actriz Sasha Vares decidiría dejar atrás su vida como actriz y por supuesto que también tenemos los icónicos cameos de personajes como Mike Tyson y Baby Carlos. Interpretado por el actor infantil Grant Holmquist, de quienes también hablaré en este video. Así que si quieren saber qué hace ahora el elenco de The Hangover 12 años después del lanzamiento de la primera entrega de su ahora icónica trilogía, quédense conmigo en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a un video más de esta serie que tanto a ustedes como a mí nos encanta. En el episodio de hoy hablaré de la vida de quienes se convirtieron en todas unas estrellas después del estreno de The Hangover o ¿Qué pasó ayer? que fue como tradujeron esta película por lo menos en México. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios o en un mensajillo si les gustaría ver más de este tipo de videos en otras películas o series. Por lo pronto, empecemos con esta historia. Comenzamos con la estrella de la franquicia Bradley Cooper, quien interpretó a Phil, el mejor amigo de la infancia del futuro novio. Y el hombre que sobrevive a un tasering particularmente desagradable. Antes de que The Hangover cambiara por completo el curso de su carrera, Bradley tenía papeles menores en proyectos como Wedding Crashers, Wet Hot American Summer y He's Just Not That Into You, así como proyectos de televisión como Sex and the City y Alias. Después del lanzamiento de The Hangover, los días de coportagonista de Bradley Cooper se acabaron. Se había convertido en toda una estrella y fue parte de varias películas de calidad como Silver Lining Playbook, American Hustle, American Sniper y por supuesto, Guardianes de la Galaxia donde le da voz al mapache cool. O sea, en resumen, el hombre subió como espuma porque todas las películas que mencioné son grandes, amigos. En total, las películas de Bradley han recaudado cerca de 8 mil millones de dólares en todo el mundo, lo que lo llevó a que en 2018 dirigiera su primera película, una nueva versión de A Star is Born, que obtendría 8 nominaciones al Oscar, incluida una por su actuación. Hoy, Bradley está trabajando duro, protagonizando y dirigiendo la próxima película biográfica de Leonard Bernstein, actualmente titulada Maestro. A continuación tenemos a Ed Helms, quien fue elegido para interpretar al Dr. Stuart Price. En ese momento, Ed ya se había hecho de un hombre en la pantalla chica, habiendo trabajado como corresponsal en The Daily Show y por su papel como Andy Bernard de una de mis series favoritas en todo el mundo, The Office. El éxito de The Hangover, en realidad no afectó mucho la carrera de Ed ni para bien ni para mal, porque aunque no lo catapultó a un super estrellato repentino como pasó con Bradley Cooper y Zach Galafinakis, Ed pudo convertir esta experiencia en una carrera llena de constante trabajo. No solo continuó coprotagonizando The Office hasta que llegó a su fin en 2013, sino que también firmó como coprotagonista en películas de comedia de éxito como We Are The Millers. También se convirtió en un personaje habitual en el circuito de graduación universitaria, hablando en las ceremonias de graduación para la gente de universidades como Knox College, Cornell University y una actuación verdaderamente inolvidable en la Universidad de Virginia. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Recientemente, Ed participó en la serie de Netflix, Bojack Horseman, así como en la película de Comedia Coffee and Karim. Ahora hablemos del hombre que probablemente todos habían estado esperando, el personaje más destacado de la trilogía de The Hangover, Alan Garner, interpretado por Zach Galafinakis. Cuando el proyecto aún estaba en sus primeras etapas, los realizadores originalmente consideraron que Alan fuera un personaje más joven y más geek antes de darse cuenta de que sería mucho más incómodo y divertido si fuera un hombre de mediana edad que todavía vive en casa de su mamá. Y ahí es cuando entró Zach Galafinakis, quien en ese momento solo había tenido papeles pequeños en shows como Reno y películas como What Happens in Vegas. Sin embargo, poco antes de que se estrenara la primera película The Hangover, Zach comenzó a aparecer en algunos de los primeros contenidos de comedia viral, entrevistando a celebridades en su serie Between Two Ferns with Zach Galafinakis. Este fue un gran éxito y eventualmente tendría a gente como Barack Obama y Bradley Cooper como invitados. Después de The Hangover, Zach protagonizaría películas como Dinner for Schmucks y Do Date, además de crear algunas actuaciones aclamadas por la crítica en series de televisión como Baskets y al mismo tiempo dar voz a proyectos como Bob Sporkers y como el Joker en la película de Lego de Batman. Para terminar nuestro cuarteto de personajes principales, hablemos de Justin Barta como Doug Billings, quien podría haber estado desaparecido en la acción durante la mayor parte de la película, pero sin su presencia no habría habido mucha historia en esta película. Antes de esto, Justin era mejor conocido por su trabajo con Nicolas Cage en la serie National Treasure y después del éxito de Hangover, protagonizaría la exitosa serie The Good Fight de CBS. A diferencia de la mayoría de los otros actores de esta serie, Justin también ha pasado mucho tiempo trabajando en el teatro, incluyendo papeles protagónicos en obras escritas por personajes como Zach Braff y Jesse Eisenberg. Al momento del lanzamiento de The Hangover, Heather Graham era posiblemente la persona más famosa del elenco, a pesar de no tener un papel gigantesco en el proyecto. En ese momento era más conocida por películas como Austin Powers. Y si no la han visto en Boogie Nights, háganse un favor. Vean esa película y me lo agradecen después. Desde que apareció como el stripper con el corazón de oro Jade, Heather ha protagonizado un montón de proyectos de televisión como Californication, Law and Order, True Crime y Angie Tribeca. Y también escribió, dirigió y protagonizó su propia película Half Magic. Antes de The Hangover, Ken Jeong era un médico con licencia en California. Un trabajo al que más tarde renunciaría después de tener pequeños papeles en películas como Knocked Up y Pineapple Express. El gusanito de la actuación lo mordió y su loca actuación como Leslie Cho en The Hangover lo convertiría en un nombre familiar. Su carrera como actor despegaría después de ese momento e interpretaría a Ben Chang en Community durante seis años, mientras también coprotagonizaba películas como The Duff y Ride Along 2. Más recientemente se ha reinventado un poco y ahora aparece como juez en la popular serie de competencias The Mask Singer, que debutó en 2019. Y seamos honestos, el elenco de The Hangover básicamente gira en torno a un grupo de hombres. Más allá de Heather Graham, otra mujer que desempeñó un papel bastante importante como Tracy, la futura esposa preocupada, fue Sacha Várez. Antes de aparecer en la película, Sacha había protagonizado películas como American Pie, Legalmente Rubia y The Ring. Y aunque volvería a interpretar su papel de Tracy en las secuelas de The Hangover, una vez que estas películas se terminaron, Sacha decidió dejar la actuación y anunció sus planes de convertirse en una jugadora de póker profesional, compitiendo en la serie mundial de póker de 2014. Y no sé ustedes, pero para mí uno de los cameos de películas más memorables de todos los tiempos por supuesto que es el de Mike Tyson en esta película. Cuando Mike apareció en esta película solo se había retirado de la lucha profesional durante cuatro años. Pero esta película mostró un nuevo lado de uno de los hombres más infames de todo el planeta. Resulta que Mike tiene un sentido del humor bastante grande que es algo que usaría después con muy buenos resultados en su serie animada Misterios de Mike Tyson. Y para aquellos de ustedes que tengan curiosidad, sí, Mike estuvo pacheco, high, fumado o como quieran decirle todo el tiempo que filmó sus escenas para esta película. Finalmente, por último pero no menos importante, una de las imágenes más icónicas que ha salido de Hangover es esta. Entonces, ¿qué pasó con Baby Carlos? Bueno, 12 años después Baby Carlos se parece mucho a esto. Esta es una foto de Grant Holmquist que, no sé si es sorprendente, pero ahora tiene 12 años y claramente ya no es Baby Carlos. Pero siempre tendremos esas playeras que hacían que pareciera que traías cargando a Baby Carlos. Y bueno, antes de irme y por más que odie quitarles la esperanza, también es mi deber informarles que si están esperando la parte 4 de esta franquicia, pueden sentarse. Porque no parece que eso vaya a suceder pronto. Las películas siguientes no fueron tan bien recibidas desde el punto de vista de la audiencia como lo fue la primera. A pesar de que todavía recaudaron mucho, mucho dinero. La mayoría del elenco y el equipo de producción han descartado por completo la posibilidad de una nueva película en la serie. Especialmente Ed Helms, quien siempre está más que dispuesto a decir que eso no va a suceder. Entonces, si bien es posible que no tengamos una nueva película en esta serie pronto, al menos todavía tenemos las otras 3 para ver una y otra vez. Especialmente la primera. Pero díganme qué es lo que ustedes piensan acerca de esta película. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y si quieren que hable del elenco de alguna otra película déjenme sus sugerencias en la parte de los comentarios. Y bueno, por lo pronto yo me despido, pero nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!